Hola, el día de hoy estamos en el laboratorio de fisiología del ejercicio. Vamos a trabajar con esta máquina que mide los saltos en altura y tiempo de vuelo. Esta máquina va conectada a una plataforma con un sensor. Por lo tanto, cada vez que yo me subo sobre esto, el sensor está preparado para el salto. Una vez que yo salto y me elevo y caigo, cada vez que despego mis pies desde el suelo, yo encuentro activación del sensor. Y una vez que caigo, se vuelve a activar. Por lo tanto, esto me puede medir la altura del salto, solamente determinando el tiempo de vuelo. Entonces, esta máquina lo que tiene de extraordinario es que yo me pide, puedo elegir la opción de cronómetro, de resistencia o de salto. En este caso, el día de hoy, vamos a elegir salto. Luego, me arroja acá, ¿qué tipo de salto? Podemos hacer squat jump, CMJ o multisalto. Vamos a probar con el squat jump. Entonces, selecciono squat jump. Me dice que me coloque sobre la alfombra. Una vez que estoy sobre la alfombra, me pide que presione start. Ahora me dice que estoy listo para saltar. Por lo tanto, vamos a hacer un salto imaginario. Me despego y caigo. Me dice que mi tiempo de vuelo fue 1,183. Y mi altura, en metros, en 1,71. O sea, salté 1,71. Entonces, para pasar al siguiente salto, yo debo apretar Next. Nuevamente me coloco. Y esta vez, voy a hacer un salto más pequeño. Ok. He saltado 0,2 segundos. Y mi altura ha sido 7 centímetros. 0,076 metros. Por lo tanto, con esto voy quedando graficado. Puedo dejar esto graficado en los saltos que yo empiezo a hacer. Y comparar los tiempos de vuelo y la altura. Y también tengo la opción que esto lo puedo conectar a un data. Y ver salto por salto. Esto es muy entretenido para nosotros, los que nos dedicamos a la fisiología. Porque con esto podemos ver qué tipo de potencia tiene un deportista. O medir su fuerza, o su índice de elasticidad. O medir su coordinación. Se lo recomiendo. Es bastante bueno siempre y cuando uno puede usar. Porque después con esto, uno puede interpretar los datos. Y llevarlo a una evaluación para ver si realmente lo que estoy entrenando es lo que quiero hacer. O si realmente mi deportista, en qué condiciones se encuentra. O si mi deportista realmente ha mejorado. Y me puede seguir como guía para estar evaluando al deportista y no hacer las cosas al azar. Bueno niños, esto ha sido el día de hoy. La evaluación de saltos. Pronto seguiré con más evaluaciones. Saludos. ¡Gracias!